El ciudadano, toda la legislación que se está desarrollando en el mundo entero sobre acceso a la información pública habla de la entrega proactiva de información, es decir, los estados tienen la obligación de entregar la información a los ciudadanos y cuando los ciudadanos piden información, nadie les debe estar preguntando usted para qué necesita esa información, qué va a hacer con esa información, que pasa mucho en nuestros países. Entonces, un ciudadano del común llega a una oficina pública y dice necesito o llama o manda una petición, necesito información sobre la política de salud y entonces el funcionario le dice, pero usted para qué necesita eso. Los funcionarios públicos no tienen por qué preguntarnos a los ciudadanos y repito, eso pasa en todos los países, ¿usted para qué va a usar esa información? Esa información me pertenece porque usted y yo somos ciudadanos, somos ciudadanos, usted es venezolano, yo soy colombiana y tengo todo el derecho de que me entreguen información que es pública y en esa medida en las campañas electorales el gobierno debe proveer la información que el ciudadano necesita para tomar una decisión informada y los candidatos deben tener el derecho de informar sobre sus proyectos, sobre sus programas, pero también para expresar sus opiniones sobre temas con los que no están de acuerdo.